Un emparejamiento demasiado largo es la pesadilla de todo creador, ya que los jugadores pueden cansarse de esperar. Hoy compartiremos un pequeño consejo que puede ayudar a acelerar el emparejamiento. La clave para que el emparejamiento sea más rápido es configurar un mínimo de jugadores para la partida y rellenar con bots de IA. El primer paso es definir la cantidad mínima de equipos y de jugadores por equipo en uno. Así, los jugadores podrán entrar rápidamente a las partidas, incluso si están solos. Después, hay que agregar los dispositivos de aparición de jugador falso correspondientes, según la cantidad máxima de equipos. En el dispositivo, define el equipo y el tipo de IA como bots de IA. Por último, completa los jugadores que falten con bots de IA. El tercer paso es definir una duración de emparejamiento en los parámetros del juego, antes de que acabe el tiempo definido. Si los equipos no están completos, se rellenarán las plazas restantes con bots de IA. Así, la partida podrá empezar incluso si no se alcanza el número máximo de jugadores reales, lo que garantizará una mejor experiencia de juego. Esta función permite a los jugadores entrar y jugar partidas multijugador. Incluso si no hay suficientes jugadores, también es importante saber que esta función puede impedir una experiencia completa de las jugabilidades de acertijos o cooperativas. Aquí termina el video sobre World of Wonder. Para más información, echa un vistazo a la sección de World of Wonder en el espacio de cocreación.